de arma, tío. Yo pido una pistola ahí. No hay ni pistola. Ah, no, es verdad. Es eso o nada. No sé de qué va esta zona, eh. Ah, está arriba a la izquierda, eh. Chocadito arriba a la izquierda. Me han hinchado, eh. Me han hinchado. Muerto derecha. Está ahí. Ahí está. Solo quedas tú. ¡Toma! Qué suerte, tío. No, no, no. Michael Jordan, tío. ¡Polo! ¡Despejad la fauna! ¡Moveos! Bien, bien, bien. Jorge, ahí está un tiro. Está ahí detrás del coche. Muerto. Si no tira la granada, tío. Me cago en mi puta madre, tío. Buenas. Buenas, Chis. Denuncia al jugador. Comportamiento indebido. Tiene hacks. Arriba, arriba, arriba. No, no. Están aquí los dos. Abajo, izquierda. Buah, estoy muerto. Pero me cago en Dios. No escucho una mierda. O sea, ya. Oiga, yo a la derecha. No lo he escuchado, tío. Ahí. Qué buenísimo eso es. Te mata, te mata. Ay, buenísima. Buena, chis. Buena, buena. Lo has hecho muy bien, tío. Vale, que te ha dado, eh. Ahí. Hombre, sal. Qué putada, tío. Haciéndome si el sitio este, eh. Pero bueno. Eh, está aquí, está aquí. Muerto. Muerto a derecha. Me ha matado. Está en medio, medio. Camión rojo. Bien, Chis, co. Bien. Buena, 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 buena. Buena, Chis, co. Cabrón. Buena, Chis, co, buena. Arriba, arriba, derecha. Muerto. Eva, por Dios, Giorgio, tío. Como no te mato, eh. A boca izquierda, eh. A boca izquierda está. Surre, está a la izquierda. Lo mato. Buena. Deberías haberme matado. Sí, sí. Hombre, pero vamos. Hostia. Blanco y negro, no. Denúncialo, tío. Yo pienso. Hostia, las duales de mierda, no. Esta es de Jorge. Cuidado, sí, sí. Las dos, ¿no? Para dar la puto juego este, me cago en ya su puta madre. Dios. Escucha. Ahí está, Jorge. ¡No! ¡Qué putada, nano! ¡Qué putada! ¡Joder! Bueno, Jorge. Hostia, es que me ha reventado. Es que yo no sé más darle bien, tío, a las dos a la vez y eso. Una rosa más y ganamos. Vamos allá. Volé. Y voló. Y yo volé. ¡No! En el coche, en el camión rojo. Buah, es que me ha reventado. Nada, 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 nada. Yo es que no me sé... No me sé ni el mapa ni nada, tío. Lo siento, chis. Bueno, va. Esta la tenemos que ganar ya, eh. Hostia, qué bien. Qué ilusión. Qué bien. Un van a ballesta, eh. Arriba, derecha. Arriba, izquierda, que diga. ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! La victoria es nuestra. Gracias a vosotros. ¡Qué bueno, chisco! ¡Hala, va! ¡Qué suerte has tenido, nano! Bueno, pero sí. Bueno, la has quemado, la has quemado. No se ve que se quemaba, eh. Muy buena, Jorge, tío. Muy buena. Cambiate el sonido porque estaba encima tuya... ...moviéndome y ni me has escuchado, eh. No me has escuchado, tío.